Bienvenidos a disfrutaronsai, hoy vamos a trabajar este ficus Este no lo voy a alambrar básicamente porque no tengo aquí alambre, si no sé que lo alambraría Pero lo que sí que lo vamos a dedicar es a quitarle el alambre que tiene Y a vaciarlo un poco, vosotros lo estoy viendo ahora desde el frente, pero No debería estar así, este año lo hemos dejado crecer mucho Y ahora vamos a ver que tal funciona Esta vez no lo puedo poner de lado porque si no, entre el árbol y yo no cabemos, pero Si no sé que lo pondría, para que lo pudieseis ver mejor A ver, porque he dicho muy rápido y creo que el frente es ese o este O este Vale, el frente es este A ver, creo que lo voy a ir puesto bien El frente es este Pero bueno, vamos a ir empezando a quitarle cositas Este creo que hay, en el instagram que le pongo ahí abajo, creo que hay un Una foto de él sin ninguna hoja ni nada Que se ve bastante la configuración que tiene y está bastante bien La verdad Pues sí, realmente lo único que vamos a hacer es eso Y vamos a vaciar lo que no necesitemos Segundo, me hace una pequeña ayuda porque es que A este normalmente le pongo Alambre para saber exactamente cuál es el frente Pero es que este ya me estoy liando por una cosa ahí, dos Que puedan ser el frente Quiero saber cuál dejamos al final Así que perdón, si tardé un poquito Pero no va a tardar mucho Lo tenía aquí en la imagen Así que no tengo mucho problema Porque al fin y al cabo voy a verlo ahora mismo Es más, os lo enseñaré directamente en cámara en la foto Pero es que no se va a ver nada Ya lo intenté una vez Y me tocó grabar de nuevo el vídeo Así que Si no está, lo intentaré subir lo antes posible en el instagram A ver Vale, el frente sí que es este Lo he dicho bien La primera La segunda La trasera Aquí la tercera La delantera Vamos a coger y vamos a hacer una cosita más Porque eso también nos va a dar un poco Para ir viendo por dónde estamos yendo Que es las ramas que se hayan ido demasiado Como esta, por ejemplo Vamos a acabar con ellas Vamos a quitarle un poco las hojas amarillentas Y ya con esto Pues vamos a ir tirando Vale Pues vamos ya con esto Le voy a quitar el alambre Vale, me voy a tocar con Esto es lo malo de cuando no tienen las herramientas cerca O sea, en el sentido de cerca De que poderla pillar ahora mismo Aquí está saliendo un brote Fuera Lo vaciamos un poco también En cuanto A ramas y todo eso Porque ahora nos toca hacerlo Para que también él tenga Bastante fuerza Porque este año lo habíamos dejado Para que cogiese y tirase Ha tirado más de la cuenta Pues ahora nos toca hacer más trabajo De la cuenta También Por cierto Este vídeo ya lo tengo muy claro Saldrá en diciembre Y os preguntáis ¿Por qué? Porque es que los demás ya están grabados Y todo Y ya he subido todos los vídeos Hasta diciembre Así que cuando veáis esto Será diciembre Así que Ya os adelanto Que este diciembre Habrán vídeos Pero si pensabais Vídeos tipo Tal Este árbol Lo trabajamos Tal No serán más Como si fuesen unas clases Sobre todo para la gente Que comienza Porque yo sé que En invierno Está muy de moda Desde hace bastantes años ya Regalar el típico arbolito Ese que normalmente se seca Porque no sabe cuidar Y al menos vamos a intentar Que eso no pase Este año Y que la gente que tenga el arbolito Pues que le sirva Aquí tenemos un dilema Increíble Cogemos y nos quedamos Con esta Que tira para abajo O nos quedamos con Quitamos esta Y nos quedamos con la de arriba Que bueno Hace una iconicidad Así que Es que no sé Como este es el frente No El frente es este A ver Si El frente es este Pues vamos a ver Es que lo ideal sería Coger Retroceder Ya que tenemos esta aquí Que salís una de ahí Pero como no va a salir De momento Esta parece que tiene más fuerza Esta rama Así que Quizás sea lo mejor Vamos a cortar De abajo Aquí vamos a quitarle la hojita Esta Y aquí tenemos Estas tres Esta sería De aquí Mucho Pero no necesitamos Que sea tan Cerca Que vamos a quitar Solamente la puntita Bueno Quizás Vamos a dejarla así Y esta por aquí Vale Aquí salen dos del mismo sitio Y esta tira para abajo Así que Que es la de arriba Exactamente Fuera Esta sale casi De la base A ver Vamos a ir una por una Porque si no al final Me haría lio Vale Vamos por la primera La que sería la primera rama Que es esta Esta sale de la base Fuera Vamos a ir Este árbol su mayor problema Tanto para grabar Como todo Que al ser tan pequeñito Es muy difícil Grabar y que Y hace que lo veáis bien Básicamente Por su tamaño tan Pequeno Porque yo también Me tengo que fijar Y encima Aquí No tengo Para poderlo poner Exactamente en el lado Aquí salen dos Esta fuera Esta sale de la base Esta de la base De la rama Vale Esta tira para abajo Fuera Vale Vamos a quitar la puntita Esta para dar volumen Aquí nos tenemos que quedar Solamente con una Esta A ver Esto de aquí está seco Y aquí tenemos estas Que nos vamos a cargar Las dos de arriba Para así que Poder ir dando volumen Y vamos a coger y a cortar Aquí alambre Este árbol Decidiré Me va a dar un tiempo De dos años Para decidirse a final Me lo quedo O lo vendo Que diréis Pero si lo tienen Superformado Si Pero no sé No me acaba de convencer Así que en dos años Si alguien Lo quiere Que se vaya apuntando Porque yo en caso de eso Como he hecho con los demás Subiré un vídeo Y diré Mira Este lo tengo a la venta Lo trabajo y tal Y quien lo quiera Que me avisa Aunque ya os digo Este El precio sea un poquito elevado Está muy formado Y todo Así que prefiero avisarlo Porque si alguien piensa Que va a valer 15 o 20 euros No Si alguien Sabe más o menos El valor que puede tener Un árbol Con tantos años de formación Que este tendrá mínimo De 5 a 10 años Pues El tiempo exacto No lo sé Pero tiene muchísimos años Y encima está Formado desde esqueje Que no es que digamos tal Es que se ha formado ya De un material Un poquito desarrollado O cosas así Que en ese sentido Coges y le metes Un poco de De precio A lo que a ti te costó Pero este Está hecho desde que He sacado todo Las raíces son increíbles Aunque ahora mismo Están un poco cubiertas Las raíces son increíbles Que es una de las cosas Que más me gustan De este árbol Vale A ver Esta es la parte delantera Y la trasera entonces Es esta Pues vamos a cortar La tensión Esta de aquí La vamos a traer A esta Esta de aquí Va para afuera Porque tira completamente Hacia arriba Este todo con fuera Este sale de la base Fuera De aquí salen dos Este fuera Cortamos esto Cortamos la punta Y de momento Esa parte Dejamos así Vamos a ir viendo ahora Sobre todo Lo que voy a ir Dedicándome ahora Es a quitar Las que vea yo Que están todas juntas Voy a ir dejando Solamente una Esta fuera Fuera Y fuera Y fuera Tiene aquí una pelusilla Fuera también Aquí como esto va a ser Una parte trasera Vamos a coger Y cortarle Para que tenga Que ramificar Casi o sí Vale Este ficus El problema Que está tirando Muchas del mismo sitio Y fuera Y fuera Y fuera Y fuera Y fuera este es el momento lo que estamos haciendo es vaciarle la parte de atrás las cosas que vemos que nos necesitan y tal pues las vamos quitando vamos a ir cortando un poquito también la punta aquí ya porque ya hemos llegado realmente a la parte de arriba y no nos interesa tampoco que siga creciendo más vamos a ir quitando el alambre aquí vamos a hacer un corte básicamente nos vamos a quedar con la de abajo esta es lateral si, vale vamos a ver mejor antes de nada que hacemos realmente vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo quitamos la punta quitamos esta parte y se va a ir fuera toda la parte del medio así ya tenemos aquí un poquito de ramificación que se va a retrasarla pero el crecimiento nos va a ayudar bastante esta luego habrá que tirarla un poquito para adelante ya está vamos a cortarla un poquito en serio hace por aquí un calor increíble estamos ahora mismo en octubre aquí o sea cuando estoy ahí grabando este vídeo y hace un calor que no es ni medio normal pero bueno que las máximas creo que están ahora en 30 grados o algo así que el verano no sé yo cuándo se va a ir que eso encima para las plantas también es una eso aquí delantera tendríamos esta o esta y esta es la que necesitamos que nos cubra así que esta fuera aunque no lo que necesitamos que nos cubra es esta así que esta fuera porque si nos cubren el lado que peor está ahora mismo en cuanto a que le falta más vale pues tenemos primera segunda tercera cuarta no pero es que claro esto no es ni siquiera una de esas o si a ver vale no la delantera sería la que he cortado antes vale vale aquí el problema que hay es este que te vas llevando muchísimos líos porque ahora mismo aquí tenemos una que podría ser la tercera sin ningún problema que es esta entonces claro esta se tiene que ir fuera porque la delantera está la de arriba mirad como se va quedando el frente así mientras yo voy recogiendo esto se está quedando muy despejado pero a la vez no porque tenemos esta ramita de aquí que es la que dentro de nada nos cubrirá toda esta parte primera segunda tercera cuarta quinta que esa para ser quinta es demasiado gorda si esa es demasiado gorda la vamos a quitar le vamos a poner la esta vale vale ya está sin problema esta la va a cubrir esta la cortamos un poquito esta de aquí la quitamos que tira como tanto para arriba todo la cortamos vamos a ir quitando cosas como este de aquí como sigue dando cuenta estoy acortando todas aquí hasta que llega el frío propiamente dicho se tarda por eso se puede hacer si vuestra zona es una zona del frío que os llega enseguida esto ni se os ocurra hacerlo si estáis en el Mediterráneo se puede y dependiendo de la zona yo como os digo ahora mismo estamos en octubre y me estoy muriendo de calor o sea que pues eso se puede vamos a atrasar un poquito más vale y tenemos una que tira para arriba esta la vamos a cortar un poquitín por aquí vale esta afuera esta cortamos esta también la vamos a cortar un poquito esta la vamos a cortar también esta más esta más Y aquí tenemos que quitar Lo que va a ser La de arriba o la de abajo Porque es que claro El grosor de la de arriba es demasiado Creo yo Sí, vamos a quitar la de arriba Vale, le quitamos la puntita Y este momento lo vamos dejando así Bueno, aquí hay que quitar una Que la trasera sale del mismo sitio Donde sale de la otra Así que Tenemos 20 ahí para hacer traseras Así que no nos preocupa quitar esta Vamos a cortar estas Para que tengan El acortar no sirve para nada Más que para que tengan que tirar ramificación Por cierto, os tengo A ver si puedo hacer una actualización Hace unos días No muchos Aunque esto vais a ver Después de bastante Pero hace pocos días Cogí y le corté muchísimo A un ficus Está ahora mismo Bueno Ese ficus no es normal O sea, está salvajado O sea, lo que ha crecido en nada de tiempo Vamos a ir quitando también Las hojitas estas Que no sirven de nada Porque simplemente sirven para marear Pero al árbol no le beneficia Pero para nada Así que Nos la merendamos nosotros Este de aquí a lo mejor Sí que se va a andar Vale Donde veamos que hay una Esto Una ramita Que está saliendo Que ya ha salido Y veamos que hay una hoja Quitamos la hoja Por ejemplo aquí ¿Para qué? Para darle más fuerza a esa rama O aquí por ejemplo Que ya no solamente nos va a ayudar a nosotros En el sentido de Coger Y Que Consuma menos esa hoja Y más cuando no se necesita que consuma A ver Cortamos por aquí Por aquí Por aquí Y aquí Quizás sería mejor dejarla de abajo Y quitar esta parte de aquí Es una trasera Nada Voy a dejar en las dos Y ya veremos Qué hacemos Bueno Pues así se va a quedar De momento el árbol Esta es la parte del frente Para que vosotros la veáis Esta es la parte del frente Y bueno Pues ahora necesitamos Que vaya Siguiendo tirando Y ya está Que vaya engordando La base Y no necesita más Y ya dentro de unos años Pues os diré Mía Que sí que lo vendo Que no O sea El 2023 No El 2024 Es cuando os lo diría Pero de momento más seguro Si es tal como estoy pensando ahora Sí Si no Pues no Pero como sí cambiante En ese tipo de cosas Pues no afirmo Ni desmiento nada Aún Lo único Que es eso Que tenéis tiempo Para ir ahorrando En caso de que alguien Lo vaya a querer Por si acaso Y si no Pues bueno Lo que hayáis ahorrado Siempre lo podéis gastar En otro Que os guste más Así que bueno Espero que este vídeo Os haya gustado Como os digo siempre Ved los vídeos hasta el final Y hasta el próximo vídeo